Siguiendo nuestro programa, la siguiente ponencia está intitulada propiedad de sentención de una aleación AA-6061-7A unida por el proceso de soldadura por fricción a cargo de Diego Sánchez García, Jaime Hinojosa Torres y Andrés Herrera Vázquez. Adelante. ¿Estamos listos para presentar? Sí, ya estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Me pueden decir si ya la pueden ver? Se ve y se escucha muy bien. Ok. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a los organizadores y reconocer la ardua tarea que es llevar a cabo este congreso. Y de igual forma, pues agradezco la oportunidad de poder presentar el proyecto que hemos estado desarrollando ya con cierto tiempo. Este es el grupo de trabajo integrado por su servidor, Diego Sánchez García. Y el encargado en sí del proyecto y quien lleva cierto tiempo ya trabajando en esto es el doctor Jaime Hinojosa. Y aportaciones de los otros doctores, ¿no? Andrés Herrera y el doctor Víctor Manuel Castaños Menezes. Sí, vamos a... Vamos a... Vamos a... Les voy a dar aquí más o menos de qué se compone la plática. Sé que varios no están muy familiarizados con el tema, ahorita que leyeron el título, que es una aleación AA-6061-T6. Entonces, bueno, voy a hablar un poco acerca de esto, el objetivo del trabajo, un poco sobre la introducción del proceso de soldadura por agitación, por fricción y agitación, perdón, la metodología, los resultados, algunas conclusiones y comentar algo de lo que está por venir, ¿no? Y lo que falta por investigar. Esta nueva, relativamente nueva forma de unir materiales, y digo relativamente nueva porque se inventa o se empieza a usar en el Instituto de Soldadura de Reino Unido en 1991, ¿sí? Y ¿por qué es importante? Porque, bueno, como vemos en esta imagen aquí al lado, pues se trata del fuselaje o de la estructura de una aeronave y muchos de los procesos que aquí se llevan de unión, pues son por medio de uniones mecánicas, ¿no? Se hace un remachado y no se ocupa la soldadura, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, actualmente estamos viviendo, ¿verdad?, efectos de cambio climático y el hecho de usar estos nuevos procesos de unión, pues van a facilitar, uno, perdón, van a reducir la emisión de CO2 haciendo vehículos, pues, un poco más resistentes y más, este, y que más ligeros y por tanto que gasten menos combustible. Sin embargo, bueno, el lado oscuro de esta tecnología, pues ha llevado a decir si sirve o no sirve, entonces hay mucho, pues, en juego, ¿no? Entonces vamos a ver qué es. Aquí, miren, presento, bueno, el objetivo del proyecto, pues es evaluar la resistencia en tensión, ¿sí? de placas de lesión AA-661-T6, ahorita vamos a ver qué es, unidas por la técnica de soldadura, por fricción, agitación, investigar las transformaciones de fase producto de este método, ¿sí? Entonces aquí les comparto ahí una experiencia ahí que tuvimos en una bici que está hecha, bueno, el cuadro de esta bicicleta, que está hecho de esta aleación, ¿no? Y vemos que, pues, al cabo de cierto tiempo se presenta una, o se presentó, digo, no estoy diciendo que siempre se vaya a presentar en todas las bicis hechas de esta aleación, pero se presenta una fractura en la zona adyacente de los cordones de soldadura. El método de soldadura, pues es por medio de la técnica TIG, o en inglés que es Tuxten Inner Gas, y, pues, aquí hay cambios, ¿verdad? Bueno, de fases microstructurales y que llevan a la ruptura, ¿no? Entonces nace la inquietud de evaluar realmente si podemos desarrollar bien esta técnica, y poder, pues, esclarecer esa mala fama, ¿no? que tiene. ¿Qué es la aleación WA6061? WA viene de la asociación del aluminio, o Aluminium Association, ¿sí? Y viene, ¿qué es estos cuatro dígitos, no? Entonces, dentro de las muchas aleaciones que pueda haber base aluminio, ahorita mencionar que el aluminio, pues, es el tercer elemento en abundancia en la corteza terrestre, entonces, por lo que ya había dicho, ha tomado importancia actual en el desarrollo de vehículos y aeronaves, pues, es importante, ¿no? Saber de qué estamos hablando y ponen esta nomenclatura, ¿sí? Donde, pues, lo más importante o las aleaciones, en este caso, la serie 6000, pues, dice que va a tener como principales elementos de aleación magnesio y silicio, ¿sí? Que son de fácil maquinado y que pueden endurecerse por precipitación. Esto es lo que hace atractivo estas aleaciones, ¿no? Que son tratables térmicamente y el T6, pues, nos va a decir, ¿verdad? Que tiene un tratamiento térmico de solución sólida o solubilizado que se enfrío de manera repentina y que tiene un endurecimiento por precipitación, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice la serie 6000, el segundo dígito, algún tipo de reproceso, y los últimos dos dígitos, el orden en el cual fue patentado o fue registrada la aleación. No es la única. De hecho, hay bastantes aleaciones, ¿no? Dentro del grupo, aquí las principales, los elementos de aleación principales del aluminio, pues, zinc, magnesio, cobre, manganeso y silicio. Nos dan tres grandes grupos, que es las aleaciones envejecidas o esto que se llama age hardening, aloys, pues, son las que son importantes. ¿Por qué? Porque un aluminio bien tratado puede llegar a desarrollar la misma resistencia que un acero al carbono, pero obviamente tiene un tercio del peso de esta aleación. Entonces, eso lo hace atractivo. Les digo, no es nada novedoso. Sin embargo, pues, estas aleaciones, pues, ahorita lo voy a decir, pues, se considera que no son soldables o no es aconsejable soldarlas por técnicas convencionales, ¿no? Entonces, la aleación 6061, pues, principalmente, como decía la lámina anterior, pues, va a tener silicio y magnesio. Sin embargo, pues, vemos que tiene rangos de composición, por ejemplo, el magnesio y, pues, está algo importante, el zinc. Entonces, bueno, la realidad es un poco más fea que lo teórico, ¿no? Entonces, aquí pongo algunas características como su módulo en tensión, un módulo elástico, perdón, y las principales fases, ¿no? Que es el silicibro de magnesio o lo que es la fase beta prime. ¿Vale? Entonces, les decía, pues, la realidad, a lo mejor esta es una porción isotérmica del, un corte isotérmico del diagrama aluminio-silicio-magnesio y, pues, ya se torna un poco complejo. De hecho, siempre se ocupa lo que es un diagrama pseudo-binario, ¿sí? Que es el aluminio-silicio-magnesio y, ¿qué es el tratamiento de envejecimiento? Pues, consiste en tener una aleación de este tipo con la 60-61, calentarla hasta la región de solución sólida, ¿sí? Eso quiere decir que es equivalente como a un café caliente, ¿no? Lo puedo sobresaturar de azúcar mientras esté caliente. Y si de alguna forma yo lo pudiera congelar inmediatamente, pues, retendría esa solución sobresaturada. El problema es que eso no es termodinámicamente estable, ¿sí? Y al tener en temperatura ambiente empieza a precipitar. Entonces, poco a poco empieza a salirse este soluto, ¿sí? Eso es lo que pasa en este tipo de aleaciones. Sin embargo, la práctica industrial, pues, quiere decir que hago ese tratamiento, enfrío súbitamente y luego caliento por abajo de esta línea solvus, ¿sí? A más o menos 200-170 grados, ¿sí? y empiezo a precipitar las fases que endurecen este material. El problema es que, pues, es térmico, ¿no? Se tiene que calentar y entonces, cuando se está soldando, pues, se vuelven a activar estos procesos de precipitación y se puede sobreenvejecer. Y entraríamos en esta parte donde la dureza o la resistencia empieza a disminuir. Un poquito de qué consiste el proceso de soldadura. Pues, ese es un proceso convencional donde, pues, genera gases, se calienta, además, la zona adyacente, hay fundición del material, lo cual no es adecuado, ¿no? ¿Qué pasa con la soldadura por fricción? Pues, se pone una herramienta, gira sobre los materiales a unir, ¿sí? Y va formándose la unión sin que haya fusión. Ahorita vamos a ver unas imágenes por qué es tan mala la fusión, ¿no? ¿Por qué? Perdón. Entonces, esa es la herramienta, se pasa la herramienta por las placas o los elementos a unir y la agitación va a aprovechar el principio de formación plástica y va a mezclar, va a calentar el material, pero obviamente no lo va a calentar a temperaturas de fusión. Sin embargo, si se llegan a levantar temperaturas, pues, más de los 200 grados, ¿no? Entonces, va a haber cambios de fases presentes y, por lo tanto, procesos que van a debilitar este material, ¿no? ¿Dónde se está aplicando? Pues, industria aeronáutica, aeroespacial, de energía, de entretenimiento, ¿sí? Ventajas, pues, ya lo había dicho, no hay producción de humos, excelentes propiedades mecánicas, se pueden soldar materiales que no pueden ser soldados por métodos convencionales, pueden unirse materiales disímiles, quiere decir que yo puedo unir aluminio con titanio, aluminio con acero, vienen otros problemas después, pero hay baja distorsión debido a que no hay una fusión, baja contracción, ausencia de porosidad y ausencia de falta de fusión, ¿no? Al momento de hacer una fusión... Te restan solo cinco minutos. Ok, me apuro. Las desventajas, pues, requieren fuerzas de gran magnitud, requiere un sistema de sujeción bastante adecuado, ¿sí? Y, pues, requiere una inversión elevada, ¿sí? ¿Qué se hizo? Bueno, pues, aquí está más o menos el proceso, se hace pasar la herramienta que se fabricó en acero H13 que es de trabajo en caliente, se hace la unión con estos parámetros, 150 revoluciones por minuto, el giro de la herramienta y una alimentación de 18.6 milímetros por minuto. Entonces, estas son las piezas que las placas que se soldaron, después se maquinaron probetas para la prueba de tensión de acuerdo a la norma CTM-E8, ¿sí? Entonces, se ensaya en una máquina que tiene una capacidad electromecánica que tiene una capacidad de 10 toneladas, se hizo el proceso metalográfico y se hizo caracterización por difracción de rayos X. Estas son las curvas, esfuerzo de formación, ¿sí? De la aleación tratada sin ningún tipo de unión, entonces, pues, va a presentar, este, pues, presenta propiedades bastante buenas que están reportadas y estas son las gráficas comparativas, ¿no? El proceso de unión por TIG o gas tux en arc welding, que se llama, y por fricción, Entonces, es considerablemente mayor, ¿sí? Algunas macrografías del proceso de soldadura TIG, si no se hace con cuidado, pues, bastante porosidad, vemos que hay efecto del calor y se ve ahí en el crecimiento de los granos adyacentes al cordón y este sería, pues, una imagen, una micrografía, ¿sí? De la unión por soldadura por fricción y agitación, ¿sí? Ese es un videíto, pero lo voy a hacer. Esta es la zona de unión donde se ven las líneas de flujo del, este, de, por donde pasa la línea. Sí. Dos minutos, por favor. Ok. Este es la imagen más o menos que vemos de, de, de un proceso de soldadura convencional donde se ve un engrosamiento de las partículas no solubles, ¿sí? Hay bastante porosidad, lo cual da esos resultados de baja resistencia. Sí, los difractogramas desde el material base vemos la precipitación de, o bueno, la presencia de las fases beta prima y beta bi prima como está en una condición T6, es normal y lo que es de llamar la atención es que en la zona del difractograma W es la zona de unión, pues ya aparecen fases como la fase Q prima, la fase teta, ¿sí? que esas son fases que se están generando debido a la fricción de la herramienta. Pues los valores en tensión sí decrecen de manera significativa, ahí queda hacer algún trabajito para mejorar esto, la difracción de rayos X, pues demostró ¿verdad? que hay la fase beta prima, bi prima y alfa aluminio, ¿sí? y pues en el cordón como les decía aparece la fase teta y la Q prima, ¿sí? y bajo las condiciones mencionadas el proceso de soldadura promueve la transformación de fases y promueve la formación de una estructura inestable a lo largo del cordón de soldadura lo cual pone en duda un poco el uso para los cines que habíamos dicho al principio. Pero seguiremos investigar. Agradecimientos al técnico académico Noé Cortés que ayudó a fabricar la herramienta y nos ayudó al laboratorio de difracción de rayos X de FATA y el laboratorio de ingeniería mecánica eléctrica LIME2. Eso sería todo. Muchas gracias, muy bien explicada, felicidades. Invitamos a los que nos acompañan como participantes a que hagan alguna pregunta al ponente. En este momento no hay todavía preguntas. Sin duda el problema de la soldadura es un problema que pues da mucho campo de investigación porque el fin es unir dos cosas. Entonces pues es muy interesante la forma en que lo están abordando y la forma en que lo piensan aplicar. ¿Ya hicieron alguna prueba de qué tan efectivo resulta la soldadura con esta aleación? ¿En algún metal particular? Es lo que estamos haciendo. El proceso de soldadura bueno es como un secreto hay que tienen este no te dicen bien cómo lo hacen pero se unen dos tubos de esta aleación 60-61 y le ponen un material de aporte por eso se ve el cordón así pero el material de aporte es una aleación distinta al material base entonces eso genera muchísimos problemas aparte de que se genera una estructura columnar que no es adecuada o no tiene buenas propiedades mecánicas con la soldadura por fricción no estamos usando material de aporte es el mismo material y no se lleva fusión entonces no hay fases de bajo punto de fusión es más homogénea la 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 microestructura entonces pues sí lo que estamos tratando de hacer es eso ¿no? checar las propiedades mecánicas y y les digo si hay todavía mucho trabajo por por afinar pero bueno sí sí es interesante y y estamos trabajando ¿y han presentado algún problema con el desprendimiento de la aleación y el instrumento con el que soldan? este mira el el principal problema al principio fue el diseño de la herramienta por eso se ocupa este acero H13 que es para trabajo en caliente que tiene vanadium olipdeno y otros elementos lo lo hacen muy fuerte el principal problema es que se rompía la la herramienta o si no está bien apretada las placas pues de repente si ahí había este se botan etcétera ¿no? pero no es tan peligroso por así decirlo como un proceso de soldadura tradicional TIG donde pues la corriente pues es bastante alta hay producción de humos y aparte pues el riesgo de quemarse ¿no? entonces esos son los principales problemas ahora sí que tienen todavía mucho por investigar felicidades hay una felicitación en el chat la voy a leer textual felicidades es un compromiso muy grande ya que al aplicarse innovaciones sobre la soldadura conlleva responsabilidades intensas por la industria donde se aplica bueno pues a nombre del colegio de técnicos académicos la facultad de estudios superiores de la UNAM les agradezco hacer extensiva el agradecimiento a los demás coautores que participaron en este trabajo y a tu presentación en este momento y sin más agradezco tu presentación y les haremos llegar la constancia respectiva posteriormente muchas gracias hasta luego gracias